Música Guatefuturo premia a la sexta generación de 36 beneficiarios con becas para estudiar posgrados y doctorados en las mejores universidades del mundo. Esta organización ha impulsado a 113 profesionales por medio de una inversión de 26 millones de quetzales que han recaudado de los sectores privado y público. El propósito de este programa es que la población guatemalteca sea más competitiva, explicó Rodrigo Cordón, presidente de la Fundación Guatefuturo. Al regresar tienen que venir a servir a su país, ya sea en el sector público o en el sector privado, y si logran hacer esto se les condona parte de la beca que recibieron. Entonces para ellos es un beneficio tangible el regresar a Guatemala y para nosotros como guatemaltecos, tener esta nueva generación de líderes, pues nos ayuda a dar un brinco, a estar más cerca de la globalización y a volver a Guatemala más competitiva. Gracias. 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 Gracias por ver el video.